Yo diría que cuando se acerca el 18 de julio, son tiempos en que todos realizan actos políticamente correctos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, visitó la AMIA. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, impulsa un proyecto del juicio en ausencia. ¿Para qué? Para los terroristas responsables del atentado a la mutual judía. Camaristas federales con fallos rimbombantes. El juez Ariel Lijo, que permitió que se difundan informes de inteligencia vinculados al atentado. Bueno, lo cierto es que el próximo jueves se cumplen 30 años del terrible atentado terrorista, que dejó un lamentable saldo, 85 muertos y más de 300 heridos. Y el hecho aún está impune. Eso sí, han condenado a nuestro país, han condenado al Estado argentino por su responsabilidad en el atentado a las sedes de la DAIA y la AMIA. En este tema, la Argentina hicimos todo mal. Incluso le costó la vida al fiscal federal Alberto Nisman. Vamos a hablar sobre estos informes de inteligencia y de cómo actuó nuestro país con el ex titular de la SIDE. Él fue además diputado nacional. Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Toma, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, vamos a hablar del informe de inteligencia Toma. Así se designó, justamente porque usted estaba al frente de los servicios de inteligencia en ese momento. Y la pregunta es, ¿qué es lo que conocimos o qué es lo que el juez Lijo permitió que los argentinos conociéramos? Bueno, la decisión de hacer público el informe del año 2002 que elaboramos en la Secretaría de Inteligencia, por parte del juez Lijo, lo que pone en superficie y habilita al conocimiento de la sociedad, cómo fue que se perpetró el atentado a la AMIA. Pero no sólo la parte de las responsabilidades en cuanto a quiénes lo decidieron, quiénes lo ejecutaron, cómo se efectivizó el atentado, sino que ese informe va mucho más allá, porque en realidad actúa sobre la matriz terrorista, que es la matriz de un Estado, Irán, que es un Estado terrorista. Es decir, acá no hubo la conjunción de algunos ciudadanos libaneses y algunos ciudadanos iraníes que por casualidad además ocupaban altos cargos en el gobierno de Irán. No, acá hay un Estado terrorista, Irán, que utilizó toda su estructura de inteligencia, de propaganda, de su cancillería, para orquestar un atentado que además utilizó como mano de obra a Hezbollah, que es su gran aliado como organización terrorista en Medio Oriente. De manera que el cambio cualitativo frente a muchas opiniones en contrario, que instala este informe y que retoma después Alberto Nisman para profundizarlo, es la existencia de Irán como Estado terrorista. Irán como un instrumento, o que utilizando el instrumento de su Estado, una conducción teocrática de ese Estado, utilizaba esto y la metodología terrorista para la expansión de lo que ellos definen como la revolución islámica a nivel global. Ajá. Yo lo escucho, doctor, y estoy recordando textualmente prácticamente el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde hablan del ataque a la AMIA, fue organizado, fue planificado, fue financiado, fue ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente al Estado de Irán como es el Hezbollah. Esto lo decía textualmente el fallo de una de las salas de la Cámara Federal a la Cámara Federal. Digo, le robaron párrafos. No, al contrario. Por suerte, y más allá de que pasaron 30 años, finalmente la Cámara Federal, a través de los jueces Maíques y Barroeta Venia, bueno, lo que han hecho es darle valor judicial a algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, desde el año 2003. Es decir, la importancia de este pronunciamiento de la Cámara Federal es que le da un valor judicial significativo a lo que ya sabíamos. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, como queda claro, la verdad la conocemos desde hace mucho tiempo. faltaba la justicia. Y este fallo o este pronunciamiento de la Cámara abre la posibilidad de lo que ha planteado ahora el gobierno con la presentación del juicio en ausencia. Es decir, queda claro que si finalmente se aprueba ese proyecto, no solamente vamos a juzgar a responsables personales del atentado, sino que se va a convertir también en un juicio a quienes están detrás concretamente, que es quienes conducen a Irán como Estado, y lo que define claramente ese mensaje es que es un Estado terrorista. No es que nos han robado nada, al contrario, yo me siento profundamente reivindicado porque ese fallo lo que ratifica es lo que ya habíamos establecido hace 30 años atrás. Ahora, doctor, usted sabe que de este mismo tema hablamos la semana pasada con el titular de la UFIAMIA, con el fiscal federal Sebastián Basso, y justamente le preguntábamos esto. El tema de, y esto no se lo pregunto al político, se lo pregunto al letrado, al abogado. Esto del juicio en ausencia. Dos preguntas en una. Por un lado, ¿no serviría para este caso particular, siendo que no existe la irretroactividad de la ley penal? Bueno, este es un debate que a mí me excede, porque no soy abogado. Yo soy graduado de la Facultad de Filosofía y Teología, de manera que desde la perspectiva técnica no soy una voz autorizada. Pero sí creo que acá lo que entra a jugar, y esta es una opinión que la he consultado con juristas de nota, lo que estamos discutiendo, lo que se va a judicializar, es actos de lesa humanidad. Y yo creo que desde esa perspectiva, en la medida en que esos actos no prescriben y las responsabilidades se mantienen, evidentemente esto da, para mí y para la opinión de muchos juristas, la puerta por la cual se puede ingresar a hacer un juicio en ausencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que lo que ocurrió hace 30 años atrás, y 32 si tomamos el atentado a la embajada, no ha cesado como acción, se ha mantenido. Es decir, Irán ha seguido operando con la misma matriz y con la misma intencionalidad, con los mismos socios y con la misma metodología. Por lo tanto, no estamos frente a un hecho que sucedió y que quedó circunscripto a ese momento en el tiempo. Esta es una acción que se ha continuado, y más recientemente lo hemos visto con el accionar de jamás, cuando en octubre del año pasado ingresa en Israel y comete la masacre que ha cometido, sabiendo claramente que jamás, al igual que Hezbollah, es también un brazo ejecutor de las políticas que diseña Irán y que tiende a globalizar. De manera que me parece que desde el punto de vista jurídico, pero más dicho ahora, desde lo que me compete a mí, que es la visión política, hay elementos sobrados como para justificar la posibilidad del juicio en ausencia. Yo recuerdo que se habló del juicio en ausencia en la época del kirchnerismo, y ahí incluso, y esto lo hablaba también la semana pasada con el fiscal Sebastián Basso, incluso el doctor Rodolfo Canicova Corral, en ese momento al frente de un juzgado federal y llevaba la causa AMIA, intentó incluso trasladar su despacho e ir al exterior para indagar a los presuntos imputados, y sin embargo, bueno, acá esto al final no se dio. Es más, ahí comenzó todo el tema del memorándum de entendimiento con Irán, en donde hubo hasta personas detenidas, ¿no? A ver, en primer lugar, el valor de lo que realizó Canicova Corral se verifica en el hecho de las circulares rojas, ¿no? Me parece muy importante porque esas circulares rojas amplían lo que ya oportunamente había planteado en su momento el juez Galeano. No solamente la amplía, sino que además la actualiza y le agrega muchísimos elementos más que fue lo que fue acumulando en la causa Alberto Nisman cuando estuvo al frente de la UTI AMIA. Consecuentemente, esto me parece fundamental. Respecto de la actitud del kirchnerismo, el kirchnerismo siempre actuó a partir del año 2010 como un claro aliado de Irán en términos de consagrar su impunidad, porque el memorándum con Irán buscaba esencialmente consagrar la impunidad con la excusa de establecer la verdad. Es una gran falacia, porque la verdad la conocemos, la conocemos hace 30 años, y era un absurdo imaginar que un fiscal como Nisman pudiera trasladarse a Irán para poder tomarle declaración a funcionarios de alto nivel cuando el propio Nisman era destinatario de una fatua, es decir, una orden de cumplimiento obligatorio de matar al infiel por parte de la máxima autoridad teocrática, del gobierno teocrático de Irán. De manera que quedaba claro que esto era un absurdo, que lo único que buscaba era darle una excusa a Irán para pedir a Interpol el levantamiento de las circulares rojas. Este para mí es la cuestión de fondo y me parece que es lo más importante de señalar cuando se habla del famoso memorándum. Usted ha tenido información privilegiada, obviamente, por el desempeño al frente de la SIDE, digamos. En el fallo de casación penal federal se asocian los atentados a la Embajada de Israel y el atentado a las sedes de la DAI y el AMIA. La pregunta que quería hacerle es, porque a mí siempre me llamó, yo cubrí los dos hechos, digamos, incluso el atentado en el 92 a la Embajada de Israel y siempre me llamó la atención. Ahí la Corte Suprema tuvo competencia exclusiva y originaria por tratarse de un Estado extranjero y siempre me llamó la atención que Israel o el Estado de Israel o la Embajada de Israel, que habían sido los damnificados, nunca se presentaron como querellantes, nunca colaboraron con el avance de la investigación. ¿Por qué? Bueno, que se hayan presentado o no como querellantes no puedo responderlo yo, eso tendría que responderlo los responsables del gobierno de Israel. Con respecto a que si colaboraron o no con la investigación, yo puedo decir claramente que sí. Que colaboraron y muy estrechamente, y tuvimos un muy buen intercambio mutuo de información respecto de ambos atentados. Cuando yo estuve al frente de la Secretaría, reconstituimos una relación muy sólida, donde no solamente recibimos nosotros información, sino que también aportamos muchos elementos a la propia estructura de inteligencia israelí en orden a precisamente armar el cuadro más general del comportamiento de Irán como Estado terrorista. De manera que, insisto, la cooperación ha sido siempre mutua y muy fructífera durante mucho tiempo, incluso durante parte del kirchnerismo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se mantuvo este criterio, e incluso en varias reuniones de Naciones Unidas se reclamó por la responsabilidad de quienes estaban al frente en su momento de Irán, del gobierno de Irán, en esta cuestión. Esto cambia a partir del año 2010, cuando asume directamente este cambio geopolítico Cristina Fernández, y, bueno, se empieza a alejar de Occidente y a acercarse a los peores del barrio, en América Latina y en el mundo, entre otros Irán. De manera que, bueno, cuando llegué yo a la Secretaría teníamos que recomponer muchas cosas. Pero bueno. Bueno, lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a la Argentina porque dijo, hicieron todo mal. Y entre ellos, yo me acuerdo, como si fuera hoy, que a un año del atentado a la AMIA vino a la sala de periodistas de tribunales el doctor Galeano, en persona, y dijo, mañana les voy a dar una información que se van a caer de espalda. Años después, años después, que nosotros pensamos, bueno, se esclareció el atentado. Años después, terminó condenado él, los fiscales, el entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorregui, el expresidente Carlos Mene, dijo, todos condenados por haber investigado mal. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Si se hubiera investigado mal, no hubiéramos llegado al fallo y al pronunciamiento que tuvo la Cámara de Casación. Porque justamente, justamente, el valor de ese fallo es poner en evidencia que la Corte Interamericana, más que un organismo jurídico, es un organismo político y de izquierda, claramente alineado geopolíticamente con lo que representó el gobierno kirchnerista, particularmente el de Cristina Fernández. Y durante el gobierno de Alberto Fernández no se hizo absolutamente nada para operar frente a esa Corte Interamericana para demostrar la falencia del fallo, que en definitiva lo que busca es dar la posibilidad del reclamo frente a las autoridades argentinas, porque es más fácil cobrar un cheque en Buenos Aires que en Teherán, Marcelo. Y al no haber hecho nada, el fallo, claro, estaba perfectamente en línea con esa ausencia total de actividad del Estado argentino para acercar todo lo que ya expresó en su manifestación la Cámara de Casación. Es decir, hubo una clara intencionalidad de no actuar para que ese fallo pudiera justificarse y en definitiva perjudicar a la Argentina. Esto hay que decirlo con todas las letras. Por eso es tan importante la desclasificación que hizo Ariel Lisboa, porque quedó claramente demostrado que la Argentina había investigado, que se había puesto todo en blanco y negro, que el fiscal Nisman había avanzado y que la muerte del fiscal Nisman es parte de esa tarea de encubrimiento que yo estoy señalando. Doctor Miguel Ángel, toma tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. ¿Quién gana esta noche? Por favor. ¿Cuánto? ¿Y hablar? ¿Cuánto? Teniéndolo a Messi, a Di María, a Julián Álvarez, adelante. Y atrás al Cuti, no hay discusión. Toma, le agradezco mucho. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Gracias.